A ver cuándo otra vez suelo, suelo, suelo Abrele papá mi compa de sombrero, ahí le vamos compa Eso, vámonos Un chuchu y que guana tan fea, miren como se penea Un chuchu y que guana tan loca, miren como abre la boca Un chuchu y que se sube el palo, un chuchu y que ya se subió Un chuchu y que busca su cueva, un chuchu y que ya la encontró Un chuchu y que se mete en ella, un chuchu y que ya se metió Esperamos que hayan divertido, que se les ha pasado chico Que se les ha pasado bonito Estamos llegando a la recta final Y arriba las mujeres Y dobles a las solteras Feria